Pania 97 ¡Dame un cabecito! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Vierna, mozo! ¡Dique, rica! ¡Dique, rica! ¡Dique, rica! ¡Es el global de Unidos, Pania! ¡Ninza! Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Para mi cojón de la tortura Su hermosa Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas 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 Para que van a ser muy loyos Para que van a ser muy loyos A la hermosa Brescita Mi compadre Chikai Su princesa tía Impresionante Virgencita Donde estás en la satura Protege a todos los seres Para Chicho con la tarot Para que me den risa con compadre La diosa del miedo El chivo yo me enrique Y vota Para que llegue a mis queridos En el juicio Duele Necronado, rubia, tito Duele Perro rojo Ese flaco, liga Calabacina, el peto, estilla Santa Cruz de Huispán Duele Duele, duele Daña de puro corazón Impresionante Omar Rojas Duele Duele, duele Duele La famosa Mami chula La más fregona Todos antes bien Toda la raza Poyera Que le duele Porque le queda Un granizo Por decirse decisión Que le duele 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 Mi hermosa chapulina Mi hermosa Javi Mi nochico ya Teguito Con sus pinceles Del sabor Para ser Atención Con la Fania Fania 97 La pequeña Morales Carmen Y Zodiac Por supuesto Don Ese Impresionante Sonido Fania 97 97 ¿Qué le duele